Ahora, hay que decir también, Xochitl, Xochitl, candidata, senadora con licencia, no habría manera que en lugar de estar tirando dardos envenenados a Consulta Mitofsky, que por cierto no estoy defendiendo, pero la verdad vaya por delante. Mejor debería de responder a Víctor Romo, a quien usted sí conoce muy bien. Bien, Víctor Romo saca nuevos presuntos delitos sobre Xochitl Galvez o de Xochitl Galvez. Vamos a ver y escuchar. Otra vez vamos a hablar de la candidata desinflada, improvisada, con una campaña gelatinosa, que ha decepcionado a todos, nada más y nada menos que Berta Xochitl Galvez Ruiz. Ahora le vamos a dar a conocer otra más. Sí, escuchen bien, todavía otra Xochileada más les vamos a dar a conocer. Resulta que Xochitl Galvez ha mentido sobre sus empresas de tecnología. Ha ocultado en sus declaraciones patrimoniales que es accionista mayoritaria de la empresa Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes Omey, empresa, según ella, propiedad de su esposo. Así le exhibió un medio de comunicación. En sus declaraciones omite que ella forma parte y es accionista de Omey. Escuchó bien, ha ocultado ser la propietaria de una de sus empresas familiares. Le explico. Durante los años que Xochitl fue delegada de Miguel Hidalgo, de 2015 al 2018, en sus declaraciones patrimoniales señaló que es accionista de Hightech Service y su esposo es accionista de Omey. Así lo hizo también en su declaración patrimonial ya como senadora. ¿Pero qué creen? Pues nos ha mentido y engañado otra vez más. Resulta que el registro público de la propiedad y el comercio ya la desenmascaró. Documentos del registro público revelan que Xochitl Galvez es accionista del 70% de la empresa de operación y mantenimiento de edificios inteligentes Omey y el otro 30% es posesión de su pareja Rubén Sánchez. Así como lo escuchan, Xochitl esconde su participación accionaria en la empresa Omey. Esto es absolutamente grave. Es un delito. Una vez más, Xochitl Galvez miente y oculta información en sus declaraciones patrimoniales desde el año 2015. No bastando con esta farsa, en la declaración patrimonial del 2021 del Senado de la República, Xochitl Galvez declaró que compró su famosa Casa Roja, que fue de contado. O sea, es decir, al chas chas. Sin embargo, en el registro público de la propiedad está documentado que solo pagó ocho millones de pesos en efectivo y además obtuvo un crédito hipotecario para esta propiedad por más de un millón de pesos. Otra vez, mintió y ocultó información como se le ha estado haciendo costumbre al antes senador. Además, Xochitl Galvez, en su declaración de intereses en el Senado, deliberadamente dejó en blanco el apartado de clientes principales. Una sección donde los servidores públicos deben de anotar aquellas empresas y o sociedades que mayormente han adquirido los servicios y productos que ofrecen sus negocios privados. Es decir, con los que existe un potencial conflicto de interés. Y adivinen qué? Estos evidentemente son los clientes de Omey y de Hightech Service. Por eso, los famosos contratos multimillonarios de 1.400 millones al amparo del poder. Por último, para ser todavía más visible su declaración llena de mentiras, no existe ninguna, ninguna mención a la supuesta donación de su departamento que hizo al Colegio Salesiano cuando nos engañó que nunca iba a dejar la delegación Miguel Hidalgo. Claro está que si Xochitl Galvez es capaz de engañar, de mentir para poder desempeñar un puesto político, es capaz de engañar y mentirle a todo el pueblo de México. Por eso, Xochitl Galvez sigue en una campaña ya llamada gelatinosa y de picada. Y así seguirá yéndose al fondo conforme pasen los días. Y así descubriendo sus mentiras. Y de eso no va a hablar Xochitl Galvez con Ciro Gómez. De eso no le va a preguntar Ciro. Toño, yo nada más dejo la pregunta sobre la mesa. Yo lo que veo, Vicente, es que están un poco hartos los personajes que rodean a Xochitl Galvez, que la ven como amiga, que tal vez en algún momento pensaron que tendría algún tipo de posibilidades de enfrentarse a cualquiera de los candidatos o candidatas que nominara a Morena y sus aliados. Pero yo los veo ya hartos, ya en una forma muy, muy fea de tratarla, de minimizarla. Empezando por Lupita Baeza, ¿no? Que esta señora misógina, infame, racista, clasista, que también la atacó. Luego intentó como que sacarla adelante. Adelante, ya sabes, ¿no? En estos escupitajos. Al hablar de cómo es que Roy Campos, el director de Mitowski, se refiere a la nueva mentira de Xochitl Galvez, podríamos pensar en un tono muy, muy condescendiente. O sea, al escuchar ahí a Roy Campos, por ejemplo, diciendo Bueno, yo entiendo lo que hace Xochitl porque está en campaña y etcétera. Está intentando que sus seguidores no se desanimen. Es simple y sencillamente está siendo condescendiente con ella. Y eso, pues, es una falta de respeto para cualquier persona. Ser condescendiente con es no tenerle respeto en lo absoluto a una persona, pero evidentemente, pues, exhibir de alguna otra forma a quien tal vez también sea su amiga. En el caso de Ciro Gómez Leiva también, no sé si tú te diste cuenta, yo lo veo harto. Incluso el cuate este que tiene ahí de su ayudante, él, pues, igual y sigue, ¿no? En la línea que le están poniendo por ahí, dicen, tratando como que de defender a Capa y Espada a Xochitl, pero Ciro ya desesperado, ¿no? Le dice, dice, no, pues, es que, ¿cómo explicas esto? La cuestión le dice, ¿están pagando las encuestas desde el equipo de Sheinbaum? Sí, ¿cómo no? Ya con un tono también condescendiente, sarcástico, a esta señora a la que le encanta la payasada, le encanta la mentira, le encanta la contradicción. Mira, mira, acabamos de conseguir este video que es verdaderamente infame, ¿no? Otra de sus payasadas, como esa de cuando se disfrazó de luchadora y etcétera. Este Xochitl Gálvez en campaña, en medio de la payasada, Vicente, querido público consentidor, creyendo que con eso va a convencer de alguna otra forma a la gente y, pues, no. Van a votar cinco personas por ella porque sabe tocar la matraca. No, no puede, ves como el prista ahí que agarra la matraca. Híjole, son muy feos, la mueve mejor, ¿no? Mira. Cheto, bueno. Gracias.